Hola, ¿qué tal? Saludos. Hay un informe muy interesante, este tipo de informes que a mí me llama mucho la atención y a todos los que pues siguen la información financiera definitivamente es muy llamativo, que es el informe sobre libertad económica, que tiene su propio índice de libertad económica. Este informe está preparado, y hay que hacer la aclaración, por el Heritage Foundation o la Fundación Heritage, basada en Estados Unidos y que es abiertamente una fundación a un organismo de corte conservador. Habiendo hecho la aclaración, pues el informe es bastante interesante y es hecho año con año y por supuesto que abarca a todos los países del planeta y lo que más nos interesa aquí a nosotros son por supuesto los países de nuestra región. En este informe que acaba de salir hace unos días, el informe de libertad económica 2012, déjeme le hablo un poquito de él. ¿Qué es lo que cubre este informe y cómo es, cómo se elabora, cuáles son los parámetros que tiene? Este informe cubre cuatro aspectos, que es el Estado de Derecho de un país, la eficacia reguladora, la limitación al gobierno y mercados abiertos. Y de ahí es como estudia en cada país y se elabora este ranking o este índice. Este índice tiene cinco categorías que van desde libre hasta, pues, no libre. Y en medio comienza con libre, después sigue mayormente libre, moderadamente libre, mayormente controlada la economía y reprimida, que es el último eslabón. Bueno, es interesante porque en lo que es libre, en la parte de arriba, solamente hay unos cuantos países, muy poquitos países, y ninguno tiene la puntuación de 100, porque en esta puntuación que es de 1 hasta 100, los libres van de 80 a 100. Pero bueno, el país o la región más libre del planeta es Hong Kong, y le sigue Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Suiza. Son los únicos países verdaderamente libres en el planeta, de acuerdo a este ranking, obviamente ninguno de América Latina. De todos modos, hay otra, la categoría hacia abajo, que hay unos pocos países nada más, que es la de mayormente libre, ahí es donde encontramos ya nosotros a los primeros países de América Latina, de hecho, nada más al único país de América Latina, solamente es uno que es mayormente libre, es Chile, que es el país mayormente libre, con una puntuación de 78,3 puntos sobre 100. Y junto con Chile, en esta categoría, es donde está Canadá, es donde está Estados Unidos, es donde está la Gran Bretaña, Japón y Alemania. Y de todos modos, son unos cuantos países nada más. En la categoría donde ya están casi todos los países, el grueso de los países es en moderadamente libre. De América Latina, en moderadamente libre, están El Salvador, Perú, Costa Rica, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Guatemala y República Dominicana. Y en esta misma categoría es donde se encuentran el grueso de los países de la Unión Europea. Luego pasamos a mayormente controlada, donde también hay una gran cantidad de países de América Latina y del resto del mundo. Mayormente controlada, que es el penúltimo lugar hacia abajo. Y ahí podemos encontrar a Honduras, Brasil, Nicaragua, Haití y Bolivia. Y junto con estos están en el resto del mundo Rusia, China y la India también. Estos son países mayormente controlados. Hay que destacar aquí cómo en esta división de países mayormente controlados, que de nuevo es el penúltimo hacia abajo, están la India y China, que son los países que más han estado creciendo en la última década en el mundo, de tal manera que es notable. Pero sin embargo, el informe señala que los países con mayor libertad económica son los que tienen mayor PIB o mayor Producto Interno Bruto por habitante. Es decir, que son los países más ricos en general. No necesariamente los que más crecen, sino los más ricos. Hay que recordar que por más que está creciendo China, sigue siendo un país sumamente pobre en general. Y bueno, pasamos a la última categoría, que son las economías reprimidas. Y aquí en estas economías, ahí dentro de América Latina, pues están los que usted ya se está imaginando, por supuesto. Pero hay un nombre que a mí me sorprendió, francamente, que es Argentina. Argentina está metido en esta categoría como de economía reprimida. Y de hecho, arriba de Argentina está Ecuador. Yo esperaba ver aquí Ecuador, pero Ecuador es menos reprimido que Argentina. Y la lista va así. Ecuador, Argentina, Venezuela y el último es Cuba. Bueno, de acuerdo a este ranking de la libertad económica que prepara el Heritage Fund de Estados Unidos. Muchas gracias.